Buen día con todos, mi nombre es Elvis Rubén Alcántara Quispe, ingeniero geólogo de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del Gobierno Regional de Cajamarca. Muchas gracias a la organización del XX Congreso Peruano de Geología por dejarme compartir con ustedes este estudio de título Investigación de Deslizamientos de Muy Grandes Dimensiones en el Departamento de Cajamarca. Como una breve introducción les quiero mencionar de que los deslizamientos son muy diversos. Los de muy grandes dimensiones son esporádicos pero causan muchos fallecidos y daños cuantiosos. Sin embargo, los más pequeños en sumatoria también acumulan un gran número de daños a la sociedad. Nosotros en el sector público estamos regidos bajo a las normativas que lance el gobierno central. Estas a su vez en gran medida están alineadas a marcos internacionales, por ejemplo los acuerdos de la ONU. En el caso de la gestión del riesgo de desastres, el acuerdo internacional más reciente es el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres del 2015 al 2030, donde ya se le da la importancia a la investigación desde su primera prioridad, la cual es comprender el riesgo de desastres. Este enfoque ya ha sido también plasmada en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050 por el gobierno central del Perú, según el Decreto Supremo número 038-2021-PCM, en donde ya se expone que el primer objetivo prioritario es el de mejorar la comprensión del riesgo de desastres. Alineado también con la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la Ley 29664 del 2011, que menciona que la gestión del riesgo de desastres está basada en la investigación científica y de registro de informaciones. En cuanto al conocimiento del riesgo, tenemos que ver que existen dos formas de expresarlos. Los hay a modo de escenarios de riesgo, que son unas escalas muy grandes a escalas nacionales o regionales, y también ya los más modernos que son las evaluaciones del riesgo, que son una metodología más estandarizada por parte del CENEPRET, a escalas máximo a 1 en 25.000. El escenario nacional de riesgo ante movimientos en masa del CENEPRET 2018 se basa en la susceptibilidad estimada por el INGEMET. Sin embargo, este enfoque engloba a prácticamente todos los tipos de movimientos en masa en un solo mapa, lo cual con el paso del tiempo se ha llegado a la conclusión de que no es válido. Tenemos que realizar un propio análisis para deslizamientos, flujos, caídas, etcétera, ya que cada uno tiene sus particularidades en tanto a factores condicionantes, desencadenantes, parámetros de evaluación, entre otros. Este enfoque ya ha sido mejorado en las evaluaciones del riesgo locales, en donde se deja a consideración de los equipos técnicos la mejor manera de expresar su peligro evaluado. Sin embargo, a escalas nacionales aún estamos a la espera de mejorar este criterio teniendo un escenario para cada tipo de movimientos en masa. Para tal fin, para contribuir un poco en el conocimiento, a continuación se presenta el resumen del análisis de tres deslizamientos de muy grandes dimensiones estudiados por la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del Gobierno Regional de Cajamarca. De los muchos movimientos en masa y otros peligros que se han venido estudiando por el Gobierno Regional, nos vamos a enfocar en estos tres que representan particularidades muy diferentes y todos comparten esta característica de que son de muy grandes dimensiones. Para ello, se recurrió a la información bibliográfica existente, el cartografiado a detalle en campo con la ayuda de levantamientos fotogramétricos con drones y el análisis en gabinete de dicha información. Deslizamiento La Púcara de 1999. Este deslizamiento, denominado complejo por el Ingemet, está ubicado al noroeste del centro poblado de La Púcara, distrito de Tacabamba, provincia de Chota. Se desencadenó el 7 de noviembre de 1999, provocando el fallecimiento de 34 pobladores y cientos de danificados. No se presentaron lluvias intensas o algún evento sísmico fuerte, lo que sí reportaron los pobladores fueron agrietamientos en la corona y sonidos de rotura de rocas días antes del evento, por lo que las autoridades ya tenían actividades de apoyo para la reubicación de las poblaciones incluso el mismo día del evento. Una de las hipótesis sugiere de que las lluvias intensas del fenómeno El Niño de 1997-98 pudo haber generado el debilitamiento de todo el macizo rocoso, lo cual generó un fallamiento progresivo desencadenado ya para 1999. El 2020, a pedido de la población local, nuestro equipo técnico fue a evaluar el estado actual de este deslizamiento, corroborando en sí de que toda la zona de alrededores representa el mismo nivel de peligro ante generación de nuevos deslizamientos de estas mismas características. En este caso, la litología es de la formación puyucana, de rocas calizas muy fracturadas. La geomorfología corresponde a un relieve montañoso estructural en rocas sedimentarias. Toda la zona representa una pendiente muy escarpada, en la zona del deslizamiento, la pendiente llega a 51 grados. Al no haber un evento sísmico o lluvias intensas que hayan podido desencadenar este movimiento, se le considera un fallamiento progresivo del macizo rocoso. Se puede concluir de que el evento inició como un deslizamiento, sin embargo, por las grandes dimensiones de este, aguas abajo se volvió un flujo. Este mismo sepultó a las personas que estaban habitando en los poblados locales, no dejándoles posibilidad de escapar con vida. Se estima un área afectada de 1.13 kilómetros cuadrados y un volumen estimado de 4.7 hectómetros cúbicos. Solo para recordarles que cada hectómetro cúbico representa a un millón de metros cúbicos. Para que tengan la perspectiva, cada hectómetro cúbico representa más o menos el volumen de dos estadios de fútbol de medianas proporciones aquí en el Perú. Deslizamiento de Cajabamba del 2019. Este deslizamiento es el más grande registrado en las últimas décadas en el departamento de Cajamarca. Se generó a partir del terremoto del 26 de mayo del 2019, de magnitud 8.0, el cual se sintió en todo el norte peruano. La característica principal es que se ha generado en un terreno de baja pendiente, por lo cual esta zona no representaba un grave peligro en los escenarios del riesgo actuales. Ha dejado inhabitables a más de 100 viviendas de los casarios de Churucanas, Igosbamba, Ichabamba y Guayabamba del distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba. Sin embargo, su movimiento ha sido lento, lo cual ha causado que no haya pérdidas de vidas humanas, solo daños materiales. Para finales del 2019 se han registrado 257 familias en proceso de resentamiento, ya que, según el mismo comentario de los pobladores, cada vez que ocurren terremotos de grandes dimensiones, este terreno se desliza, así que no presenta las condiciones apropiadas para que las poblaciones se asienten permanentemente. En este caso, el gobierno regional se ha comprometido con la elaboración de la evaluación del riesgo, con el fin de determinar la zona de muy alto riesgo no mitigable y continuar con el proceso de resentamiento. En la campaña de levantamiento de información de finales del 2019, se realizó todo un levantamiento fotogramétrico, con más de 11 vuelos de drone, el cual nos generó una ortofoto y modelo digital de elevaciones bien detallados. A partir de esta evaluación y el apoyo del CONIDA, quienes nos brindaron imágenes también del satélite perono PERUSAT y modelos digitales de elevaciones SPOT de detalles de 1.5 metros, se ha podido evaluar a gran detalle este deslizamiento, el cual en resumen tiene una pendiente muy baja, de en promedio de 6 grados. El área afectada llega a 3.4 kilómetros cuadrados, el volumen sí es mucho más grande, 182.9 hectómetros cúbicos. La mayor área deslizada se encuentra en la parte noroeste, cerca ya la parte final de la pendiente en donde se encuentra el río Lanla. La geomorfología representa un relieve colinado, fluvio erosional en rocas sedimentarias, son colinas suaves. La litología sí es el principal condicionante en esta zona, ya que la formación cajabamba del neógeno mioceno, representa un origen lacustre y al ser muy reciente sus rocas no están muy consolidadas, son areniscas, limolitas y lutitas, bien de desnables. También existe la presencia de varias lagunas, lo que representa la gran cantidad de agua subterránea en la zona. En el cartografiado a detalle se han identificado a 36 viviendas totalmente destruidas, de más de 100 inhabitables, también daños a las vías de comunicación, sistemas de agua potable, canales de regadío, luz eléctrica, entre otros daños muy cuantiosos. Zona de deslizamientos, el tablón colorado. Esta zona se ubica en el sector del tablón colorado, distrito de Chirinos, provincia de San Ignacio, al norte de Cajamarca. Contiene más de 10 deslizamientos desencadenados por la sobresaturación del terreno debido a la presencia de cultivos de gran demanda hídrica, como es el arroz, piñas, café, etc. Uno de los deslizamientos se reactivó en abril de 2021, sin necesidad de lluvias que sobrepasaran el promedio histórico. Durante el 2019 y el 2021 se realizaron diversos estudios para el informe de evaluación del riesgo, que aún está en desarrollo, en donde se analizaron los siete deslizamientos principales que podrían afectar a más de 50 viviendas y sus medios de vida, de los caceríos de Cunía y Juan Velas Colvarado. En ambas campañas de campo se utilizaron modernos drones para el levantamiento de información. En resumen, los siete deslizamientos estudiados en la evaluación del riesgo representan un área afectada total de 0.9 km2 y una suma en total de volumen estimado de 9.9 hectómetros cúbicos. La pendiente de estos deslizamientos va de 17 a 23 grados. En toda la zona existe la misma formación, que es la formación tamborapa del cuaternario. Corresponde a conglomerados polimícticos de una matriz de arena y arcilla. Geomorfológicamente toda esta zona representa una meseta y en donde se han producido los deslizamientos corresponderían a laderas erosionables en rocas sedimentarias. Como desencadenantes tenemos la sobresaturación por los regadíos sumado a las lluvias intensas que también se producen en la zona. Discusión de los resultados. Como se ha podido apreciar, los tres deslizamientos son de muy grandes proporciones, pero difieren en gran medida en tanto sus características y factores. En el deslizamiento de la púcara, el más mortífero con 34 fallecidos, vemos que su estado actualmente es inactivo, es de estilo múltiple, su distribución es avanzando y tuvo una velocidad de movimiento rápido a muy rápido, lo que no dio tiempo a las poblaciones para que puedan ir a una zona segura. Como factores condicionantes tenemos que la pendiente es muy escarpada, más de 51 grados. La clitología corresponde a calizas lutitas de la formación puyucana del cretácico superior y tiene una geomorfología de relieve montañoso estructural en rocas sedimentarias. Como factores desencadenantes tenemos que el principal ha sido el fallamiento progresivo y como secundario lluvias intensas. El área afectada es de 1.13 kilómetros cuadrados y el volumen estimado de 4.7 hectómetros cúbicos. El deslizamiento de Cajabamba del 2019 tiene un estado suspendido, estilo único, distribución retrogresiva y velocidad lenta, lo cual no ha generado pérdidas humanas pero sí cuantiosas pérdidas materiales. Como factor condicionante tenemos que la pendiente es muy baja, de en promedio 6 grados. Como litología tenemos lutitas, limolitas y areniscas muy poco consolidadas de la formación Cajabamba de origen lacustre. Geomorfológicamente toda la zona corresponde a un relieve colinado fluvioeracional. Como factores desencadenantes tenemos que el principal ha sido el movimiento sísmico, en este caso un terremoto de magnitud 8.0. En total el área afectada en kilómetros cuadrados es 3.4. El volumen estimado sí es el más grande de 182 hectómetros cúbicos. Finalmente la zona de deslizamientos del tablón colorado, que tiene actividad desde 1999 hasta el año presente del 2021, se les considera como estado activo, estilo único, distribución retrogresivo y velocidad moderada. La pendiente promedio de estos deslizamientos van desde 17 grados hasta 23 grados. Como litología tenemos conglomerados en toda la zona de la formación Tamborapa del Cuaternario. Como geoforma tenemos laderas erosionables, que es en donde se han producido estos deslizamientos. Y como secundario lluvias intensas. Como factores desencadenantes la principal ha sido la sobresaturación por regadíos, un origen antrópico. Como área afectada estos deslizamientos evaluados tienen desde 30.000 metros cuadrados hasta 300.000 metros cuadrados, sumando en total en el área estudiada de 0.92 kilómetros cuadrados. Como volumen estimado van desde 0.2 hasta 4.9 hectómetros cúbicos, haciendo un total de 9.9 hectómetros cúbicos todos estos deslizamientos evaluados. Esta gran diversidad de características generales, factores condicionantes y desencadenantes, refuerza la idea inicial de que no se debe hacer un solo análisis de susceptibilidad que englobe a todos los tipos de movimientos en masa por iguales. Este enfoque de individualizar cada análisis ya se está realizando en las evaluaciones del riesgo locales. Sin embargo aún queda aplicarlo a los escenarios a escalas regionales o nacionales. Como parte de estos resultados alcanzados, se recomienda actualizar y uniformizar la base de datos de movimientos en masa en todo el territorio, utilizando como soporte al CIGRIT del CENEPRET, donde se acumula la información de peligros y riesgos de las entidades técnico-científicas como el IGMET, ANA, IGP y CENAMI, además de la generada por los diversos sectores, gobiernos regionales, locales o por la población organizada misma. Sin embargo, también aún falta desarrollar la sinergia directa con el CINPAT del INDECI, donde se registran a diario los peligros inminentes, emergencias y desastres a nivel nacional, con lo que se podría contar con una información mucho más vasta para la mejor interpretación de la susceptibilidad del territorio. Las conclusiones que llega a esta comparativa de deslizamientos de muy grandes dimensiones en el departamento de Cajamarca, se tiene que los escenarios de riesgo actuales generalizan la susceptibilidad del territorio para todos los tipos de movimientos en masa en un solo mapa. Sin embargo, los factores condicionantes, desencadenantes y los mismos parámetros de evaluación varían entre deslizamientos, flujos, reptaciones, etc. Aunque el manual para la evaluación del riesgo originado por fenómenos naturales, más reciente, deja ya a criterio de los equipos técnicos la posibilidad de seleccionar los descriptores y ponderaciones más adecuados a la realidad para cada tipo de riesgo individual, es necesario aún rehacer los escenarios del riesgo a escalas nacionales y regionales. Esto se puede hacer debido a la mejora de la capacidad del procesamiento de las computadoras y de los sistemas de información geográfica, así como la información temática más detallada disponible. Ya se cuenta con modelos digitales de elevaciones más precisos y el cartografiado geológico a escala 1 en 50 mil en casi la totalidad del territorio, con el fin de ubicar zonas de muy alto peligro donde se podrían generar los diversos tipos de movimientos en masa que podrían significar una amenaza para la seguridad de los pobladores y de sus medios de vida. El presente estudio ha analizado tres zonas de deslizamientos de muy grandes dimensiones en el departamento de Cajamarca, la Púcara, Cajabamba y el tablón colorado, los cuales tienen diferentes características entre unos y otros, no sólo en cuanto a sus factores condicionantes como pendiente del terreno o litología presente, sino también en cuanto a sus factores desencadenantes, eventos sísmicos, sobresaturación del terreno por la propia mano del hombre o por fallamiento continuo sin un factor desencadenante principal sobresaliente, por lo que los nuevos escenarios del riesgo deberían considerar hacer varios modelos, varias iteraciones en cuanto a factores condicionantes, desencadenantes y parámetros de evaluación, con el fin de identificar en mejor medida zonas con peligro muy alto en el marco de la gestión del riesgo de desastres. Contribuciones técnicas y científicas. El autor agradece el gran apoyo al desarrollo del conocimiento científico por parte de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del Gobierno Regional de Cajamarca, con el fin de obtener información para la correcta toma de decisiones en la gestión del riesgo de desastres. La presente investigación ha tomado la información base disponible en las zonas estudiadas del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, ENEPRET, Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, INGEMET, Instituto Geofísico del Perú, IGP y del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI. También se citan las normas legales vigentes en materia de gestión del riesgo de desastres, como la ley 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Decreto Supremo número 038-2021-PCM que establece la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050, las cuales acogen el enfoque primordial en la mejora del conocimiento del riesgo establecido en el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres del 2015 al 2030. Acá se presentan las referencias bibliográficas detalladas que se han tomado. Eso sería todo, muchas gracias por el espacio brindado y saludos desde Cajamarca.